En un punto en la tierra, hubo personalidades que tuvieron la visión de ver una ciudad donde nadie lo imaginaba. Gente que creyó en la educación pública y luchó por conseguirla. Y obreros y estudiantes que se rebelaron contra los autoritarismos. La historia de Córdoba, desde antes que sea Córdoba. La Voz presenta una colección imperdible con todo, desde los pueblos originarios hasta nuestro presente. Con claras infografías e ilustraciones. Una obra ideal, como material de lectura y consulta escolar, que como cordobeses debemos atesorar. Historia de la provincia de Córdoba. Nuestra historia. Primera entrega el sábado 18 de abril con tu cupón más 9 pesos con 90. O suscríbete a La Voz y llévate la colección gratis. Solo con tu diario La Voz del Interior.